¡Familia! Bienvenidos al canal, soy Javi, estamos en RC Programada y hoy os enseñamos un tutorial corto pero importante. Bueno, ¿de qué va este tutorial? Sobre el funcionamiento del AVC en vuestros coches que lleven el sistema Spectrum, ¿vale? Si tenéis una emisora que lleve AVC en vuestros coches, por ejemplo la DX3 que trae AVC o tenéis una DX5 como es el caso de nuestro amigo David y os pasa un problema y es que habéis invertido la dirección del servo y ahora el AVC funciona hacia el lado contrario. ¿Cómo calibramos eso? ¿Cómo lo solucionamos? Pues aquí en RC Programada os vamos a decir cómo ahora mismo. Si os está llamando la atención este cacharro porque esto es que llama, hay un vídeo completo en el que lo enseñamos, además enseñamos a sus hermanos eléctricos, también a sus hermanos gas, bueno eléctrico está eléctrico pero si queréis ver el vídeo completo en la descripción tenéis el enlace, entráis y veis un vídeo que merece la pena. Pero bueno, si solamente queréis bichear y sabéis cómo funciona, cómo cambia lo de la AVC os lo voy a enseñar ahora mismo. Y os voy a explicar el problema en qué reside. Fijaos, cuando el coche deriva hacia la derecha, pues debe de corregir hacia la izquierda, deriva hacia el otro lado y corrige hacia el otro. Ese es el funcionamiento correcto de la AVC, ¿veis? Hacia un lado y va al contrario el coche, se dirige hacia la izquierda, la dirección lo corrige hacia la derecha, hacia el otro lado y tiene que ir al lado contrario de la dirección. Eso es el funcionamiento correcto. Pero ¿qué os puede pasar? Os puede pasar lo siguiente. Voy a parar, aquí vamos a parar los ventiladores. Os puede pasar lo siguiente. Y es que gire al contrario. Fijaos, yo voy a decir cómo se calibra. Cómo se calibra el AVC para que sepáis cómo es. Abrir la caja de receptor, tenéis que acceder hasta el receptor. En este caso, este coche lo lleva en caja, pero podéis tener cuatro diferentes modelos que lo pueden llevar en otra posición. Muy importante, muy importante que el receptor esté en la posición en la que va a funcionar en el coche. Si vuestro coche lo lleva plano, que esté plano. Bueno, si va inclinado un poco hacia un lado, o va puesto lateral, o horizontal, vertical, como vaya, lo tenéis que dejar pegado. Que se quede en esa posición. Voy a conectar los ventiladores, para que no estemos con el ruido de los ventiladores. Entonces, una vez que lo tenéis fijado, tienen que estar estos receptores con AVC, tienen que estar pegados porque llevan un giroscopio. Una vez que lo tenéis pegado, os cogeis vuestra emisora. Y la emisora, si es una DX3, tendrá un botoncito de BIM. En este caso, como es la DX5, pincharíamos y nos iríamos a tipo de pulso, está puesta en español, y lo prepararíamos en enlaces, pero no le daríamos. Y ahora, pulsamos este botón que tenemos aquí. El coche, por cierto, que esté plano, ¿vale? Coche plano, receptor plano, todo que esté completamente plano. Pulsamos y encendemos. Empieza a parpadear. ¿Lo veis? Ahora le damos a enlazar. Y ahora, y ahora, fijaos, se va a apagar la emisora. Se vuelve a encender. Y se pone la luz fija, roja-naranja. ¿La veis aquí, la luz naranja? Vamos a enfocar ahí. Vemos la luz naranja. Y ahora, giramos el volante a izquierda. Luego, giramos el volante a derecha. Aceleramos. Frenamos. Izquierda otra vez, derecha otra vez. Y nos esperamos. Se corrige la dirección. Ahora, tendríamos calibrado tanto el gas como la dirección. Pero, fijad ahora lo que pasa. ¿Veis? Pulsiona derecha, derecha, izquierda, izquierda. Le doy. Yo lo he hecho al contrario para que veáis cómo le he invertido. ¿Os acordabais que antes, cuando le daba a la izquierda, el coche corregía a la derecha? Y ahora, fijaos lo que hace. Le doy a la izquierda y el coche tira para la izquierda. Si nosotros tenemos activado el AVC, cuando nuestro coche quiera derrapar, el AVC le va a hacer que derrape todavía más y nos va a hacer un rosco por completo. Está el coche loco. Le damos hacia la derecha y veis la dirección tira hacia la derecha. Está el AVC al contrario. ¿Por qué? Porque al yo sincronizarlo le he girado primero a la izquierda. La forma de solucionar eso es la siguiente. Os puede pasar que a vosotros tengáis que darle a la derecha o tengáis que darle a la izquierda lo primero. Pero como se invierte el sentido de la AVC, es según el primer giro que le da al volante. Nos vamos otra vez. Tipo de pulso. Preparamos enlace. Y ahora, pulsamos. Parpadeamos. Le damos enlace. Y ahora está ligando. Se enlaza. Nos esperamos a que se apague la emisora. Vale. Queda la luz naranja encendida. Y ahora, en vez de darle a la izquierda al volante, le vamos a dar a la derecha. Derecha. Y ahora izquierda. Aceleramos. Frenamos. Derecha otra vez. Izquierda. Esperamos. Ya lo he reconocido. Ya funcionaría el coche. Y ahora. ¿Veis? Me voy a la izquierda y el coche corrija a la derecha. Me voy a la derecha y el coche corrija hacia la izquierda. La forma de cambiar el sentido de la AVC es sincronizando la emisora, estando todo plano. Y dándole o bien a derecha o bien a izquierda la primera vez. Si eso lo hacéis, le vais a invertir el sentido de la AVC. Que a veces vuestros coches lo van a necesitar al contrario. O por lo que sea, habéis sincronizado y habéis vuelto la AVC loco, que ahora os gira al lado contrario. Para invertirlo, ya sabéis. O bien a la derecha la primera vez o bien a la izquierda. Esa es la forma de invertirlo. Creo que con eso se ha quedado claro. Y lo que os decía. Si queréis ver el vídeo completo de este coche, descripción. Y además lo veréis dando un poquito de cardoma por ahí por el campo. Un saludo. Soy Javi. Estamos en RC Pro Granada.